de la mañana, 26 minutos. ¿Sabía usted que puede tener la posibilidad aquí en Bogotá de definir si el metro va por arriba o subterráneo? ¿Y que incluso puede definir también en algún instante sobre las tarifas de Transmilenio? Pues eso está contemplado en una consulta popular que ya está en marcha y nos acompaña hoy aquí el doctor Oscar Ramírez Baos, que es el vocero de ese comité promotor de esa consulta. ¿Cómo se denomina la consulta, doctor? Muy buenos días. Wilson, muy buenos días. Un saludo especial a todos los televidentes. Llegó el momento en que los ciudadanos decidamos el futuro de la movilidad en Bogotá. Esta consulta se llama no más tener miedo. Eso es lo que estamos sintiendo nosotros hoy los bogotanos. Tenemos miedo si va a haber o no va a haber metro. Y aquí la decisión y la pregunta de los ciudadanos es, ¿queremos metro en el 2028 o queremos metro en el 2035? ¿Queremos estar en un tranco con 122 horas al año o queremos tener una ciudad a primer nivel como se lo merece Bogotá? Perfecto. Bueno, revisemos cómo ha sido ese proceso hasta el momento, doctor Ramírez. Esa solicitud ustedes la radicaron el 14 de diciembre. La registraduría los autorizó ¿cuándo? Dos días siguientes. El 16 de diciembre ya contamos con la autorización por parte de la registraduría. La resolución, más exactamente. Les dieron seis meses para recoger las firmas. Seis meses que va hasta el 16 de junio exactamente del año 2023, donde debemos reunir 600 mil firmas válidas, pero la idea es que esta sea una convocatoria para todos los ciudadanos y podamos reunir más de un millón y medio de firmas. Perfecto. Miremos los tiempos. La recolección debe terminar según ese lapso que le dieron a ustedes en junio. Junio del 16. Tienen que recoger 600 mil firmas válidas, pero por lo general se recogen un millón y medio, más de un millón de firmas, ¿cierto? Sí, señor, así es. La registraduría tiene que validarlas, esas 600 mil firmas en agosto 15, el Consejo de Bogotá los aprueba en septiembre, el Tribunal de Cundinamarca después les da el aval en octubre, y ustedes ahí van a la registraduría y decir, cumplimos con todos los requisitos. Entonces, ¿en qué fecha aspiran ustedes que se hagan esa consulta? Como es una decisión de ciudad y tiene que entrar en vigencia en el siguiente periodo constitucional, lo que nosotros le vamos a pedir a la registraduría en ese término es que se realice en la segunda vuelta que se va a dar acá en Bogotá para alcalde, eso sería la tercera semana de noviembre, esta es una decisión de todos los bogotanos y el próximo alcalde de la ciudad de Bogotá tiene que tener esto en su agenda, y esa agenda dice que los bogotanos necesitamos tener metro y tener condiciones distintas de movilidad a las que hemos tenido siempre. Doctor Ramírez, pero estamos a punto de tener un acuerdo entre los gobiernos distrital y nacional sobre si se modifica o no el trazado del metro, esto no es atravesarle otro palo a la rueda de este proyecto en el que llevamos 80 años, casi un siglo. Acá la decisión es si esto acaba ahorita en los 80 años o nos vamos a demorar 12 años más, lo que está previsto es que en el 2028 nosotros los bogotanos vamos a tener la primera línea del metro, en el 2032 la segunda línea del metro, y nos quiere decir hoy el gobierno nacional que nos va a cambiar esas dos líneas de metro por una en el 2035, los ciudadanos no soportamos más, la decisión de movilidad, en qué vamos a invertir nuestro tiempo, que hoy lo gastamos en los trancones, debe estar en manos nuestras y lo definiremos en las urnas. Pues nos fuimos a las calles, porque aquí en Noticias Caracol está primero la gente a consultar qué piensan ellos sobre un tipo de consultas como esta, ¿no? Y Pablo Arango Robledo se fue a las calles a hablar con la gente, Pablo, muy buenos días, ¿qué le dijeron? Wilson, y aquí continuamos. Mire, perdón, básicamente lo que dicen los usuarios es que piden que independiente de que el metro sea elevado o subterráneo, se haga esta obra, aseguran, por ejemplo, hablábamos con un señor que viene de Cúcuta hace 60 años a la capital del país, dice toda la vida he escuchado de metro, pero no hemos visto que se ejecute esta obra, pedimos por favor que independiente de que sea elevado o subterráneo, por favor lo tengamos en la capital del país, aquí están las opiniones. Es un tema del que todos los ciudadanos en Bogotá opinan, el metro en la ciudad ha sido tan esquivo que hace parte del tema diario en las calles de la capital. Esta ciudad no puede seguir esperando más tiempo por tener un metro de verdad como se lo merece. Yo no soy de Bogotá, soy de Cúcuta, llegué aquí a Bogotá desde hace ya 50, 60 años, de niño, y desde esa época vienen prometiendo el metro, el metro, el metro, el metro, el metro, y uno ya se va a morir y da el metro. Pero aparte de la expectativa por tener metro en la ciudad, habitantes de la capital de la república, se animan a opinar si el metro debe ser elevado o subterráneo. Para mí se me hace mejor el elevado porque es más económico y de todas maneras ya se inició obra, es mejor terminarla que dejarla en proyecto. Cualquiera de los dos, el que tenga buena estructura y que tenga un costo moderado, que no nos acarrea a nosotros los ciudadanos un costo tan elevado, porque a la final esto sale de nuestro bolsillo. En cierto caso es mejor subterráneo, pero ya los estudios están elevados, por ende, pues yo creo que lo que se podría hacer es que en el futuro, que como lo planteó la alcaldesa Claudia López, la parte de Engativay usa que incisa es subterráneo. Algunas personas ante el deseo de tener este proyecto insisten en que el elevado subterráneo debe hacerse realidad. Necesitamos un metro, ya no más mamadera de gallo con que elevado, que subterráneo, que los caprichos del uno y el otro. Hagamos un metro, hagámoslo, si pudieron en Medellín y van a hacer otra línea y aquí no podemos. Pues yo creería que se debería ya ejecutar, porque al fin y al cabo si seguimos trancando van a haber más años y más años para que no se ejecute. En todo caso, ante los trancones, el tráfico y el crecimiento demográfico, el metro en la capital del país, hace mucho tiempo dejó de ser un deseo y se convirtió en una necesidad prioritaria. Wilson, Bogotá está en obra, basta con salir a las calles de la capital para darse cuenta que todas las personas hablan de este tema, del metro. Y si usted me permite recoger una palabra de una de las personas que hablaba en esta nota, ya no más mamadera de gallo. Así decía nuestro televidente. Ustedes tienen más noticias allá en estudio con este tema del metro. Gracias, Pablo. Y si usted me permite, también recojo otra impresión que nos entregaba uno de los personas consultadas donde dice, nos vamos a morir y no vamos a tener metro. ¿Qué lectura tiene usted de todos estos conceptos, doctor Ramírez? Es el sentir ciudadano y es lo que nosotros plasmamos en esta consulta. No más tener miedo y no más tener miedo significa eso, tener metro ya. Estamos a cinco años de tener la primera línea del metro. En el 2032 tener la segunda línea del metro. Y eso es lo que nosotros queremos consultarle a los ciudadanos. Miremos las preguntas, doctor. Esta es la primera, son cinco. ¿Está de acuerdo con que los actuales diseños y desarrollos de la obra de la primera línea del metro de Bogotá se mantengan sin ningún tipo de modificaciones con el fin de evitar retrasos y sobrecostos en este proyecto de movilidad? ¿Sí o no? La gente sí habrá mirado los diseños de... Esto no es una pregunta como para el director del IDU, para ingenieros, doctor. Wilson, lo que dice esta pregunta es clara. Queremos metro en el 2028 o en el 2035. Por eso decimos que se mantengan los diseños y los avances actuales. Aquí lo que le estamos consultando a los ciudadanos es metro en el 2028, no en el 2035. Vamos a mirar la segunda pregunta. ¿Considera usted que los precios de los pasajes de Transmilenio y del SITP estén ajustados a la capacidad de pago de los usuarios? ¿Sí o no? ¿Qué es lo motivo para esta pregunta? Esta pregunta tiene todo un sentir social. Y es que el estrato 1 y el estrato 2 gasta el 25% de su salario en el pasaje de Transmilenio. ¿Qué está reclamando la gente? Unas tarifas más justas. Que el precio de Transmilenio se acomode a la realidad que vive Transmilenio. Por eso están pidiendo a gritos mejorar las condiciones del sistema, sus condiciones de seguridad, sus condiciones de frecuencia. Necesitamos que la gente regrese nuevamente a Transmilenio, pero con un servicio de calidad. La tercera, ¿está usted de acuerdo con que en Bogotá se establezcan paquetes de descuentos en el valor de los pasajes de Transmilenio y el SITP por compra y uso frecuente de etiquetes? ¿Sí o no? Wilson, esto funciona en todo el mundo. No es lo mismo comprar un pasaje que comprar 10. Transmilenio tiene que entender que debe volver a fidelizar a sus pasajeros. ¿Qué pasa? Hoy el 30% de las personas que ingresan al sistema están colados. ¿Cuántos son? Son 600 mil personas al día, lo que significa 550 mil millones de déficit al año. Es donde yo digo, necesitamos que las tarifas estén ajustadas, que sean justas y que el sistema le brinde condiciones de calidad y tranquilidad a los usuarios. ¿Pero usted cree que con esto la gente va a dejar de colarse, por ejemplo? No, pero sí tiene que tener Transmilenio claridad que sus usuarios son sus clientes y que no es lo mismo comprar un tiquete que comprar 10. Hay que fidelizar que la gente regrese nuevamente y encuentre un descuento en función a la frecuencia que utiliza. La cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que los contratos de concesión de Transmilenio y el SITP sean revisados y eventualmente modificados con el fin que un porcentaje de las ganancias obtenidas por los distintos operadores estén dirigidas a mejorar la calidad en la prestación de este servicio público? Obvio que le van a decir que sí. Muchos concejales, muchos colegas míos han hecho análisis durante muchísimo tiempo de lo que significan las ganancias de los operadores. Pueden estar entre 100 mil y 180 mil millones de pesos al año. Lo que están reclamando los ciudadanos es que una parte de esas ganancias vayan en la mejora del sistema, en la frecuencia, en los buses y que los operadores tengan un compromiso en función a la seguridad del sistema. Esta es la pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo con que todos los buses y estaciones de Transmilenio cuenten con al menos un policía y cámaras de vigilancia con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en la prestación de este servicio público? Obvio, la gente quiere seguridad. ¿Cuántos delitos se cometen en Bogotá y cuántos de esos en Transmilenio? Es que, Wilson, el tema de seguridad tiene una correlación directa con Transmilenio. El 25%, o sea, una cuarta parte de los delitos transcurren en el sistema Transmilenio. Si usted protege Transmilenio, mejora las condiciones de seguridad. ¿Qué es lo que hoy está reclamando la gente? La gente no quiere tener más miedo. ¿Qué pasa hoy? Cámaras de seguridad solamente existen en el 40% de las estaciones, de 138 en total. Policía solamente tenemos 1.400. Solamente el 50% de las estaciones cuentan con policía. La gente quiere pagar un pasaje, poder acceder a Transmilenio, sin miedo a que lo atraquen. El cosquilleo, y en el caso de las mujeres, esos casos que se presentan tan aberrantes como abuso. Lo que necesitamos es un sistema seguro que recupere la confianza de los ciudadanos. Y para eso ustedes van a instalar muy pronto, ¿cuándo van a instalar estas vallas, doctor Ramírez? Hoy en la ciudad vamos a tener estas vallas, se llama ¿cuándo tendremos metro? La firma de la consulta popular, ingresar a la página de Internet, no más tener miedo, eso es lo que reclaman los ciudadanos, no más tener miedo, que las decisiones en términos de movilidad sea una decisión que tomemos todos los bogotanos en las urnas, que somos los que sufrimos el trancón, los que sufrimos la inseguridad, y que una vez por todas la ciudadanía tome las decisiones. ¿Cuándo van a tener las firmas? Las vamos a tener, si nos acompañan los ciudadanos, que sé que va a ser así, la última semana de mayo. Un millón de firmas es lo mínimo que vamos a recoger. ¿Su primer millón? Mi primer millón. ¿Y cómo se financia este comité, doctor Ramírez? Mire, tenemos personas y voluntariado que entienden que la realidad de la ciudad hoy necesita el compromiso ciudadano. Tenemos muchos jóvenes, muchas personas que nos acompañan en las estaciones de Transmilenio. Ustedes me van a ver todas las mañanas en distintas estaciones de Transmilenio, y en todas las estaciones vamos a tener representación con esta imagen de voluntarios que van a recoger las firmas. Somos cerca de seis millones de personas habilitadas para votar en Bogotá. ¿Para que esta consulta se avale, tenga legitimidad, toca votar como cerca de dos millones? Necesitamos el 10% para las firmas, que son 600 mil. Ahorita, sí. Para que sea válida la consulta, necesitamos la participación de la tercera parte de los ciudadanos, alrededor de dos millones. Y para que sea válida, un millón. La mitad más uno es exactamente el dato. La mitad más uno. Un millón 989 mil 172 votantes, según el censo electoral. Para que sea válida la consulta, para que la aprueben en el sí o en el no, la mitad más uno, un millón y un voto. La mitad más uno. Algo que destacar más, doctor Ramírez, sobre este tema. Que la movilidad regrese a la decisión de los ciudadanos. Que vayamos a las urnas y seamos nosotros los que tomemos las decisiones después de 80 años, donde van y vuelven con el tema de la movilidad y se ha vuelto costumbre que cada rato quieran cambiar las condiciones. Llegó la hora que los ciudadanos tomemos decisiones sobre qué hacer en la movilidad de Bogotá. Y esto por ley, una consulta, tiene un carácter vinculante. Es decir, es obligatorio que el próximo alcalde o alcaldesa tengan que acoger lo que se decidió aquí en esta consulta en esas cinco preguntas, ¿verdad? Así es, Wilson. Lo que necesitamos es que Bogotá y sus ciudadanos se apropien de su movilidad. Esta ciudad siempre le ha brindado la oportunidad a todos para estar bien. Necesitamos que hoy los ciudadanos se comprometan en que la movilidad sea el tema relevante de Bogotá. Es una consulta sobre ruedas y sobre rieles también que van a hacer ustedes. Muchas gracias, doctor Ramírez Baos, por estar aquí con nosotros, aquí en Noticias Caracol. La palabra la tienen ahora los habitantes aquí en la ciudad de Bogotá. Muy buenos días y muchas gracias. Daniela tiene más noticias.